¡Qué chulo es Puebla! Esta frase conocida por todos es atribuida, vaya usted a saber si es cierto, a Rafael Hernández, el famoso jibarito, y es una frase que da justo en el clavo, pues la belleza de las calles poblanas logra transportarnos a siglos pasados, ahí mismo, a la época virreinal, donde las corrientes artísticas vividas en Europa, como la prerománica, la románica, la gótica o la barroca, lograron integrarse con el arte de las culturas prehispánicas, regalándonos con ello espacios únicos e irrepetibles. Aquí en sus venas, en las arterias poblanas, justo en el corazón de su capital, se encuentra La Purificadora, una bella obra arquitectónica que fue, legado del reconocido arquitecto Ricardo Legorreta, y que es, ahora también, pues, un hotel. Esta bellísima construcción combina el pasado y el presente de una forma sublime. Federico, qué lindo hábitat tenemos en este lugar. Es una arquitectura, ¿la llamarías tú minimalista? ¿Cómo la llamarías? Una minimalista contemporánea, intentando no olvidarnos el origen de La Purificadora, que es el hotel aquí en Puebla, donde más de 300 años venían aquí la gente a surtirse todo lo que era el agua. Entonces Legorreta, verdaderamente, es su última obra que nos ha dejado, y verdaderamente supo retractar y meter todo lo contemporáneo, junto, respetando el origen del lugar. Eso es lo bueno de la arquitectura de maestros como Legorreta, ¿no? Que respetan el ámbito de donde viene la vocación original de este edificio, que además es un sitio público, ¿no? Aquí la gente concurría por el agua purificada. Totalmente. Era un sitio de encuentro, ¿no? ¿Y de cuándo es este hotel? El hotel estuvo en un grado como hace 10 años. Entonces estamos en el sábado aniversario, 10 años de La Purificadora, entonces es un gran honor que este hotel haya llegado como un ícono, un hotel icónico de Puebla. Sí. Y sigue siendo, después de 10 años, el número uno en Puebla, con otro hotel que está creciendo, Puebla, grande destino turístico que está creciendo, y mucho ahorita destino internacional, Estados Unidos que están llegando ahorita a Puebla, visitando siempre más. Con una ubicación inmejorable justo al lado de la iglesia de San Francisco y con un legado histórico notable, La Purificadora es uno de los lugares más distinguidos de Puebla. Su sutileza armoniza con el entorno urbano al integrar elementos minimalistas contemporáneos con el legado histórico de la ciudad, con una nitidez que, aunque aparezca como tímida, es simplemente excepcional. Este andador por el que se llega al hotel, apenas si se percibe la existencia de algo como un hotel. Quiero decir con esto, de que no agrede el paisaje urbano, no agrede la configuración tradicional. Uno camina por esta calle y se siente en la Puebla del siglo XVIII. Totalmente. Esa es la idea, de justamente respetar exactamente lo histórico, de no hacer ningún cambio en el exterior, en el interior, respetando las bases de la infraestructura arquitectónica original, pero sobre todo Puebla, el pueblo que después del pueblito se volvió el pueblo transitorio, con la historia que tiene Puebla, que es enorme. Y Legoreta, aquí con el ferrocarril, toda la madera reciclada, hizo una obra excepcional, combinando lo moderno con las escaleras transparentes de vidrio, una terraza con una piscina fabulosa. Entonces, verdaderamente, este hotel boutique justamente es para no dar una visión contemporánea, pero histórica también. Sí, en la terraza uno ve la alberca, que por cierto se me antojó una nadadita, porque están nadando... Se la regomiendo, ¿eh? Están nadando en medio del centro histórico de Puebla. Sin embargo, si alguien mira, digamos desde la cúpula de la iglesia de San Francisco para acá, no nota una construcción voluminosa, de esas que se suelen hacer, con grandes anuncios, sino que ve una construcción que se incorporó al paisaje urbano poblano. Ricardo Legorreta es uno de los arquitectos mexicanos más importantes de nuestro tiempo. Su estilo se caracteriza por la futilitud en sublíneas y los tonos ardientes, donde el agua y la luz son sellos emblemáticos de sus construcciones maestras. Es su habilidad para incorporar el arte contemporáneo a una arquitectura respetuosa del entorno y de la cultura y de los elementos históricos la que lo llevó a ganar múltiples premios internacionales. El recinto que hoy estamos presentando es un digno representante de su herencia. Al estar ubicado en una ciudad llena de contrastes, en donde lo viejo y lo nuevo conviven de manera armónica, logrando permanecer leal a la estética poblana, pero sobre todo a las memorias históricas de esta bellísima ciudad. Aquí era todo el hangar donde los camiones entraban para cargar los garrafones y podían surgir la 38 rutas de la época. Entonces, eso es lo interesante. Aquí tenemos todavía algunos objetos, como las botellas, otras cosas que representan lo original de la... La fuente que tenemos acá que simula una escalera, ¿verdad? Exactamente. Esta es la escalera diseñada para justamente no crear la típica escalera y no quitar la vista a la catedral de San Francisco. No, a la catedral, a la iglesia de San Francisco. Y veo una cosa que pende del techo, que es una especie de... Es una lámpara. Es una linterna, es lo que se va a decir. Es una linterna, exactamente, con sus dos chimeneas en la parte central. Lo que creamos en la parte central de la purificadora. De un lado tenemos donde está el restaurante gastronómico. De pronto es una severidad que semeja a un monasterio por la austeridad. Lo cual invita a estar muy en paz en este lugar, estar verdaderamente en paz. Y en este sitio en el que estamos, de manera incorporada también, muy funcional, veo que es una barra inmensa donde hay una parrilla aquí dispuesta para servir. Exactamente. Aquí donde ahorita estamos sirviendo todo lo que es los buffets de brunches del fin de semana. Muy completo, con carnes frías, queso, lo local, leche. Porque Puebla no es solamente el chile nogada, no es solamente el chile poblano. No, es una cocina riquísima. Es una cocina que yo todavía estoy descubriendo cada día. No lo digamos demasiado, pero bueno, estamos ahí descubriendo. Pero justamente un poco la oferta culinaria que aquí tuvimos desde la Mónica Patiño, Olvera, que crearon la parte de la carta del menú. Ahorita vamos un poquito adaptándonos un poco a Puebla y crear una oferta gastronómica aún mayor, adaptada al turismo que está llegando a México aún más, de todas las partes del mundo. Aquí Puebla cada día es una belleza. Entonces es una parte que digo, estoy en Europa, estoy en México. Está increíble, el Zócalo es una belleza. Con sus numerosas plazas, monumentos e iglesias, Puebla es una ciudad que encanta a todo aquel que la visita. Su deliciosa gastronomía, sus variadas tradiciones y su importante legado histórico se fusionaron para crear una ciudad que se ha ido nutriendo de elementos modernos, donde lo internacional e incluso lo industrial conviven sin romper con el esplendor de la era virreinal. Siglos, y esto te comunica con las partes históricas de Puebla, ¿no? Sí, más adelante tiene una de las partes más antiguas, las viejas tienditas que todavía existen ahí. O sea, puedes estar aquí tranquilamente en el centro y convivir como si estuvieras en la Puebla del siglo barroco, del siglo XVII en adelante, que tenía una vida muy activa, una vida clerical muy activa, era un centro comercial muy importante, era un paso obligado entre el Pacífico y el Atlántico, o sea que tiene un papel histórico en el proceso civilizatorio del mundo, como me explicaba el maestro Lozoya en el museo, pues pocamente encontrable en otra ciudad en el mundo, ¿no? Esta integración, esta globalización que se dio en la época. Y la integración comercial con todas las fábricas europeas y automovilistas que han venido aquí a Puebla justamente a meter sus plantas. Entonces, sí, es una parte muy importante, como tú dices, la conexión entre el Pacífico. ¿Por qué? Porque también antes era una ciudad de tránsito, para que descanses, que el trámite era bastante... Y de la ciudad de tránsito se volvió la ciudad más importante, ¿no? Por eso tiene esa vocación hotelera, ¿no? Esa vocación de anfitriona. Es una gran pasión. Federico, no sabes cuánto te agradezco este paseo por este edificio señorial verdaderamente interesante, que reúne dos tiempos, dos formas de ver el mundo distintas, pero en un emplazamiento eterno, que es Puebla, y que ofrece, pues, a quien quiera venir a visitarlo y quedarse aquí, una posibilidad para integrarse a Puebla, para descansar, para meditar, para leer historia, para incorporarse al mundo del arte, en fin, para sumergirse en un mundo mágico, como es el del Saúl. Exactamente, el mundo mágico. Dijiste la palabra, pero para final. El mundo mágico, esa es la palabra. Federico. Un agradecimiento, que siga disfrutando Puebla, y que de verdad vayan descubriendo la belleza que tenemos por acá. Muchas gracias, Federico. De nada. Aquí en La Purificadora, hoy como en el pasado, sigue siendo un punto de encuentro obligado. La belleza de sus instalaciones y su emblemático diseño, reflejan el talento del maestro Legorreta, quien, fiel a su arte, pudo alojar a esta joya arquitectónica en una ciudad digna de Los Ángeles. Recorrer sus espacios y visualizar el pasado, hundirse con el presente, es algo que resulta irrepetible en este nuevo México. Gracias por ver el video.